Música Acabo de ir a ver Coco, bueno, con Javi, yuhuu Y lo que puedo decir de esta película es que es demasiado bonita como para hacer de Pixar Obviamente se siente como una película gringa, o sea, no se siente algo totalmente hecho por México, obviamente, ¿no Javi? Sí O sea, sí tiene cosas así, pero es muy bonita que hasta se te olvida y no le prestas mucha atención Desde el principio, el inicio de Pixar normal, bueno, el de Disney, se muestra muy diferente Con la cancioncita muy, muy, muy mariachi, wey Muy típica de aquí Está, está muy, muy de huevos Y no deja de apantallarte, porque cuando empieza y te da un pequeño background de toda la película en general Te enseña esta hermosa, hermosa, hermosa secuencia de papel picado Gracias celular por interrumpirnos Le damos un aplauso a celular De papel cortado, con animación hermosa y muy bien hecha Y de hecho no se siente pesado, de hecho es bastante bien hecho Y refleja mucho el sentimiento de las mujeres, el matriarcado mexicano, ¿o no? Sí, wey, está de huevo Está muy cabrón Vamos a ver spoilers y dos Vas a cagarte De lo hermoso que es cada detalle de la película Y conforme va pasando la historia, obviamente vas a llorar un chingo O al menos eso nos pasa a nosotros O al menos nosotros lloramos Ningún niño de los que estaban ahí comprendía por qué chingados estábamos llorando Niño Fíjense eso, niño No digo que no sea una película para niños, es cagadísima, ¿o no? No, está muy, muy chida, muy bien hecha Sí Entonces, ningún chiste está sobrado O sea, todos están muy bien planeados Y me encanta como Pixar, porque siempre lo hace Pone una escena muy triste Y luego te pone una escena muy cagada para que se contraste todo este desmadre ¿O no? Sí El perrito es la verga El perrito, no, es el perrito es la El perrito se llama Dante El perrito es amor, wey Que luego se convierte en la de Brije Pero eso ya viene después Hay varias escenas que dices, no mames Está muy bien hecha Las ofrendas están como, yo diría que se hacen aquí Muy parecidas No digo iguales Pero muy parecidas No tuvieron el miedo de poner alcohol en esta película Porque hubo alcohol, ¿o no? Sí El mezcalito, wey El mezcalito, wey Algo típico Hasta las señoras chupaban Eso sí lo capturaron muy bien Aquí en México Por si no eres de México Obviamente si eres de México Porque tenemos 27 suscriptores Sabemos que aquí en México Tenemos una cultura muy regada El tequila, el mezcal El alcohol en general Tenemos muchos alcoholes Típico, sí Sí, no mames Entonces iba a ser una mentada de madre Que no pusieran alcohol De hecho No es muy importante Algunas veces Pero hay una escena Una escena Que es la escena más triste al principio Porque luego va escalando La primera escena triste, wey La primera escena triste de la película Tiene que ver Con un mezcalazo Y muy Una escena muy bien hecha, wey Muy bonita, cabrón Y ahí me di cuenta Al final No se los voy a contar Eso sí No les voy a decir Pero está muy buena El Dios Ex Machina Está muy bien puesto Si no saben Que es un Dios Ex Machina Como Javi Es como Cómo salvas O cómo justificas El final Que es un poco fantasioso Con algo que ya Acaban de poner Durante este pedo Puedo decirles Que es la película Más bonita de Pixar Todos los estalles Están muy bien puestos La escena En la que está el agua En un cenote No voy a decir más No voy a producir más en eso El agua está hermosa Se ve como agua Y no como plastilina Moviéndose Y eso tiene que ver mucho Porque la verdad En los cenotes La mayoría del agua Es muy cristalina Si Y se ve muy bonito O sea, esa escena Está muy bonita Y es una escena triste también De hecho Los detalles estéticos De casi todo Lo que está en la pantalla Está demasiado Bien cuidado Los alebrijes Son El perro diseño Más bonito Que he visto En una película Son impresionantes Son hermosos O sea Es muy bonito No sentí más Orgullo de ser mexicano Tras ver un alebrijes Los alebrijes Son algo que Va con nuestra cultura Que nos lleva De hecho Los alebrijes Ahí los tomaron Como una especie extinta Que es muy cagado Porque durante La etapa prehispánica Los alebrijes Se tomaban Como una especie Extinta Güey Y por eso están ahí Y son Y ayudan Son guías Guías espirituales Exacto Y los solescuincles Me encanta Que también Los solescuincles Por cierto Son un perro muy feo Pero están en peligro De extinción Hashtag Save Solescuincles Ay El soundtrack Todo el score De la película Está muy Bien Hecho Hermoso No soy muy fanático De la banda Bueno Del sonidero De la banda Todo ese desmadre No fue sonidero Fue Fue música grupal Música tradicional Regional No cuando pasaron Estos con sus trajecitos Rosas Güey Eso si era banda Y de hecho Suena muy bonito No suena como banda O sea Está muy bien hecho También Güey Y Wow Wow El Buki El Buki El Buki Sí El Buki sale de la película Haciendo la voz de De la Cruz Del malo Sí El de la Cruz Es el malo No lo van a saber Hasta que salga Verdaderamente De la película Se menciona demasiado Y de hecho Es algo que rompe Con todo O sea Te rompe los esquemas Que tenías al principio Y un chingo de cosas Yo creo que Esta es la mejor película Animada del año Yo creo que la va a ganar A muchos de otros Y no creo que sea Como Zutopía Zutopía a mí No me gustó mucho Tengo que decir Que es una película Buena de Pixar Digo La película de Pixar Más culera Es la de Cars Me caca Cars Me caca todo En el universo de Cars Y aviones Coco Yo creo que para estos Oscars Merece una nominación Al Oscar A Mejor Película de Animación Va a ganar algo Estoy muy seguro Que va a ganar algo Tiene que Tiene que ganar algo De hecho Los detalles estéticos Va a ser algo Que va a ganar Muchos premios Si no es que Va a ganar El premio principal Que es Mejor Película de Animación No creo que esté nominada Mejor Película del Año Porque no se ha visto A una película de animación Ganando ese honor Desde La Bella y la Bestia Que de hecho Ganó Fue nominada La única película de animación Nominada y ganada A la Mejor Película del Año Luego un review de eso No dejen pasar la oportunidad De ver Coco Y de hecho Se siente muy mexicana A pesar de que sea de otro lugar Se siente muy mexicana Con tradiciones muy arraigadas Y ya sé Es un pueblito Pero Por favor No se enojen Aquí en México Hay muchos pueblitos Que siguen esas tradiciones De hecho Hay algunos Como medios Que se están quejando de eso Pero la verdad es que Es una queja Muy estúpida De hecho Completamente ridisurdo Exactamente Porque De hecho Del pueblito no sale mucho Sale más El mundo de los muertos Y tiene Cosas hermosas Bueno Espero que les haya gustado Este review Porque no es un video Salgo como el de It En el de It Digamos que era Menos fresco Es de tomar el tiempo De escribir Pero ahorita Tenemos que grabar esto Porque Pues hashtag hype Dale like Suscríbete Compártelo Eso nos ayuda Un chingo A que este canal crezca Entonces Si nada más Cargar ¿Quieres agregar algo? ¿Eres Javi? Ya córdalo Javi ¿Eres Javi? ¿Eres Javi? ¿Eres Javi?